Bueno, ya estamos en el desayuno Y ya se está acabando, no bueno, chicas Ya después de la comida se nos meten Así que hay que quitar mucho, 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 muchísimo, ¿verdad? Mira con quién estamos desayunando Pues ahora sí La verdad es que es ¿Habéis visto qué guapa es? Buenos días, Raquel Ayer me preguntaban en Instagram ¿Quién es Raquel? ¿Quién es Raquel? Y papá y estas abiertas Bueno, desayunamos y seguimos A ver, este árbol es Don Piñote, ¿no? ¿Y por qué está así en el suelo y cae así y un poquito así para arriba? Porque se cayó Y casi se cayó Venga, por orden Venga, empieza Zarola, o sea, empieza Laura Venga, Laura Es que un día los niños venían para pedir no deseos Los de corazón Y solo valen los de corazón Vale, Lilia, ¿y cuáles? A ver ahora, Lilia, ¿y cuáles son los deseos de corazón? Espera, espera ¿Cuáles son los deseos de corazón? Venga, Lilia te ayuda ¿Cuáles son los deseos de corazón? Pero, 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 esas son cosas que no valgan dinero Esos son los deseos del corazón Y, ¿y qué cosas? Este es Don Piñote Sí, y ahora, ¿qué cosas son de corazón? ¿Me lo podías explicar? ¿Qué cosas son de corazón? Venga, a ver, Laura Y que sean de dinero Y que sean de dinero Exacto, cosas que sean de corazón Que sean deseos que no se pueden comprar ¿Con qué? Con dinero Con dinero Y bueno, y entonces este árbol ¿Por qué se cayó y nació así caído? Porque no nació así Nació como todo Nació como todo, sí ¿Por qué se puso así? Porque los niños se portaban muy mal con él Se portaban mal y pedían Deseos que no eran de corazón Que eran de dinero Venga, Lilia, dime Venga Venga, Lilia, dime Que no eran de corazón los deseos Que pedían cosas de dinero Y se lo decían al pobre árbol Bueno, entonces ya, colorín colorado Este cuento No, chicas Venga, colorín colorado Este cuento Se ha acabado Vámonos Bueno, nuestra cabaña es... Aquella de la esquina A ver... Aquella de la esquina es nuestra cabaña Ahí estamos ¿Qué? ¿Es que es algo que no está ruso? ¿Es algo que no está ruso? Está aprendiendo. Venga, vamos. ¿Con la primera vez? Sí. ¡Guau! ¡Bien! Venga, con cuidado por aquí, papá. Papá, con cuidado, Miguel. ¡Tengo cuidado yo! Muy bien. ¡Ya no se ha vuelto a montar! Mira, Laura, pero mírala, está también sola. Es que Lili ya es muy aventurera. ¿Has visto sola? Pero si no, no había nadie abajo. Y eso tiene más peligro que aquí. Venga, ahora, tíralos por aquí. Nos vamos. Yo te lo hago con cuidado. ¿Qué le estoy haciendo, chica? A ver, te voy a hacer una trencita. ¡Uy, yo también! Sujeta. Sujeta a él. Sí, sí, yo suelo. Venga, una trenza de cordón, por favor. A ver, nos vamos. Dejamos a Raquel un poco. Venga, que nos dejamos a Raquel y nos vamos con Raquel. Vamos. Venga, chicos, que si no os perdéis. Vamos. Entonces, ¿este árbol qué es lo que tiene? ¿Qué es la flora que huele en corazón? A gusanito. A gusanito o vas a gusanito. ¡Mmm! ¡Huélelo! ¡Muena! Pues este árbol huele a gusanito. Mira, si queremos ver cosete que está en silencio un ratito solo. Porque si no se va. Sí, porque el pobre. Aquí es justo encima del fango. Mira, si es que están ahí. Sí, están ahí. Allá en la de la piedecita hay uno. Lo que pasa es que está parado porque como nos ha escuchado, ha dicho, si me ven, van a venir a acogerme. Por eso no hace ruido con la cinta. No hace ruido. Los cangrejitos que tenemos aquí tienen cada uno una pinza, una más grande y otra más chiquitita. Así. Y se llaman cangrejos violinistas. ¿Sabéis lo que es un violín? Y no. Sí, yo sí. Un instrumento de música. Pues lo que hacen los cangrejitos es... Como balazadas. Porque la gente tira de todo. Esto es un parque protegido natural también y lo tiran todo. Pues si yo veo... Hace no mucho estuvimos, vinimos a recoger basura. Y recogimos en dos días 100 kilos de basura. Sí, sí, una brutalidad. Yo voy a la montaña, que se ve mejor. Pues los cangrejitos estos lo que hacen... Los machos, los que son chicos, tienen la pinzita más grande. Las chicas tienen las pinzitas iguales. No te puedo asustar. Y lo que hacen es, mueven la pinzita como diciendo... Mira qué guapo soy, pacharse novia. ¿Eso qué es que está ahí? Nos quitamos, nos ponemos guapa... ¿Eso que tiene pata? Los chicos arreglan, se cortan el pelo. ¿Un cangrejo? Igual, lo que pasa es que es bailar. Una cosa. Dime. Si yo veo una pinza más grande, yo loco... No, no me lo hacen nada del suelo. Eso ya porque venimos con guantes y eso. Porque eso es justo en basura que ella sabe lo que tiene la basura. ¿La basura sabe que no se puede tocar? Claro, caca. Eso que está en salado es el olor y ya está grande. Lo que huele es el agua. ¿Vale? Es agua salada. El agua viene... Se llama salado. Ay, tú no tienes. ¿Eso qué? ¿Y a qué sabe? La sal. Ella creo que ha encontrado. A ver, enséñanosla. ¿Qué es que enseñe? Ahora vamos dos pasitos y nos damos la pasada. Sí, por favor. Bueno, a ver. Claro, es la habitación. En las habitaciones de todo... Bien, para ver. Anda, que va a hacer un caminito. ¿Tú tienes que tener más sitios en su casa? Pero... Pero... Si ya no tengo que estar en todos. Ay, esto me recuerda a la película de Buscando a Dori. Anda, ¿y tú qué has encontrado ahí ya? Un caracol pequeño, pequeño, pequeño. ¿Qué es lo que me ha encontrado? No. Ayuno. Ayuno. Pues no lo sé. Mira, Lilia, ¿tú sabes lo que me recuerda a esto? A Buscando a Dori. A Buscando a Dori. El caminito que lo hacían los padres para que encontraran el camino de vuelta. Venga, Lilia, ¿vamos a recoger? ¿Vamos a recoger? Claro. Venga. Recogemos y vamos a seguir viendo todo esto. Lo que hacen es por el corrente no del agua, ¿verdad? Se le recorre y te parece que... A ver, ¿saben que estamos aquí? Seguro. A ver, ¿saben que estamos aquí? A ver, a ver. A ver. Están volando, están volando. Que va, que va, que va, que va, que va. Bueno, que vuelen para arriba, no pa' un lado. Bueno, este veis que tienen... Están volando y... Están volando. Venga, esta gente está en falla. Está viviendo. Bueno, lo que voy a hacer por la menos de 20 minutos ya. Mira cómo se va. Están volando. Qué bonitos. Mira, mira qué, mira qué. Mira qué. Mira la cámara derecha. Y el palito arriba se le ve a salir todo solo. Y se ve a la zona. Mira, mira, mira qué bonito, mira qué bonito. Mira. Y siempre vuelan juntos. Mira cómo vuelan juntos. ¡Ah, qué chulo! ¡Qué suerte habéis tenido! ¡Ah, cómo vuelan! ¡Qué suerte provocada! Bueno, y esos prismáticos de qué son, qué habéis hecho. Te veo muy grande. Me ves muy grande, Laura. Bueno, ¿qué habéis estado viendo, chicas? ¿Habéis visto flamenco? No, flamenco. ¿Y tú, Lilia, qué has estado viendo también? Flamenco. 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 ¿Y qué más? ¿Habéis visto caracoles? Sí, caracoles. Caracoles neos, conchas, sí. Hola, papá. Hola, corazón. Venga, nos vamos ya a seguir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Corre, corre, va, va, va! Mira que tu hermana va. Que te van a dar la manopla. Venga, pues, Lilia, ven tú. Si no quieres ir a la hermana, ven tú. O dale la mano a la hermana. Venga. Venga, échale agua, Silvia, échale agua. Venga. Venga. No, a la otra no te puedes ir porque allí ya no podemos grabar, Sarín. Porque no se puede. Ven aquí. Se tiene mala cabeza. Venga, corre. Oh, se ha hecho churrido. Que la habéis echado todas, ¿no? Pues ya estás asustado. No pasa nada, venga. Espérate, espérate. Sí, es que claro, Silvia sí, pero yo cuando lo he echado todas chaleas, mi comida, se ha asustado. Porque yo no quería el de los pandas. Sí, mira, Lilia, Lilia. Venga, toma, Lilia. Este es la hermana. Venga. ¡Hala, qué chulo! Lilia, ¿tú quieres ese? Que es más chiquitito. Ella es panda, ¿no? Ella es que es panda todo. Pero no sabemos. Pero no sabemos. Pero no sabemos. Pero no sabemos. No sabemos. No sabemos. Música 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 Música